A través de la resolución número 6 se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos. Intervendrá en aquellas cuestiones vinculadas con estafas, defraudaciones bancarias y comerciales que se realizan de manera digital. Habíamos detectado el continuo incremento en los delitos que se cometen a través de estas vías informáticas, digitales. Pensemos, el año pasado las estafas bancarias o cometidas a través de estos medios fueron de 2.500 casos en números redondos y ese número ya lo, este año, 2022, ya lo alcanzamos en los primeros 8 meses del año. Entonces es un continuo incremento de delitos, fundamentalmente estafas informáticas. Calculamos este año un nuevo aumento del 50% solamente en los hechos que se denuncian. Son muchos más los que no se denuncian. Entonces definimos en la Fiscalía especializar un grupo de trabajo integrado por dos fiscales, empleados, para ocuparse de una manera un poco más eficiente optimizando recursos de este tipo de hechos. ¿Esta oficina va a funcionar las 24 horas? Sí, bueno, por supuesto, están de turno permanentemente, siempre fiscales. Hay, digamos, en todo momento estabilitado el sistema de denuncias online para efectuar este tipo de denuncias. Hay siempre las 24 horas en Santa Fe, fiscales en turno para atender urgencias. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de los últimos delitos que se han registrado de estas características? Usted habla de estafas puntualmente, pero ¿se ha llegado a otra cosa un poco más grave? Bueno, los delitos informáticos, después, desde el punto de vista jurídico-penal, pueden consistir en una estafa, en una amenaza, secuestros virtuales en todo caso, donde se engaña a la víctima acerca de la existencia real de la privación de la libertad de una persona para provocar la entrega de algún, bueno, de dinero, joyas, etc. Sí, hay muchas modalidades delictivas y se van actualizando. Implica a veces un ardir para engañar a la víctima, para que entregue credenciales de usuario. Otras veces, otras herramientas más sofisticadas, como el phishing, crear páginas para que la gente, bueno, se engaña al ingresar a ellas sus datos de usuario. Va cambiando también, según el tema que esté en boga en el momento, el ardir que se usa. Si en un momento dado hay reparación histórica, bueno, el objeto por allí son los jubilados, a partir de algún cuento en ese sentido. Si se acerca el mundial, el engaño puede consistir, no sé, también en los fientes de figuritas a un viaje para provocar, no sé, el acceso a un código QR y a partir de ahí va a una página en donde entregar información. Sí, hay muchas modalidades estafatorias y se van actualizando permanentemente. Arethi, ¿cómo la gente puede comunicarse y hacer las denuncias? Hay distintas vías. Una es la que mencioné, una denuncia online, entran a la página web de la Fiscalía, mpa.santafé.gov.ar y ahí hay un enlace para hacer la denuncia online. De lo contrario, pueden de manera presencial concurrir a una comisaría o al centro territorial de denuncia.